¿Qué pasó hoy día acá? Hoy día sufrimos un allanamiento nuevamente, un otro allanamiento que se han hecho acá. Hoy fuimos víctima de un robo de nuestro carabinero, y se vino a robar caballos. Le llevaron dos caballos, justamente caballos míos. O sea, me afectó directamente a mí, y me enfrentaron con una agresividad, me llevaron detenido a mí, culpándome de un robo de caballos, cosa que no me ha sido así. Y hoy día tengo que lamentar la pérdida de dos caballos. Me robaron dos caballos, caballos míos, y según ellos dijeron que yo me los había robado. Pero lo que voy a hacer, voy a llegar hasta la última instancia, hasta recuperar los caballos. Sea como sea, pero los caballos son míos, yo los voy a recuperar. Los presuntos dueños de los caballos, ¿qué documentos tenían para acreditar que eran de ellos? Ninguno, ningún tipo de documento, solamente ellos reconocen sus caballos, pero no son de ellos. No hay ningún papel que ellos tengan de los caballos de ellos. Y yo acá tengo algunas cosas que me van a servir. Por ejemplo, cuando yo amancé los caballos, cuando estaban chicos, yo mismo los amancé. Y eso lo tengo, y hay testigos de eso, de que yo puedo comprobar eso, que los caballos son míos. ¿Qué te quitó Carabineros cuando te detuvo? Carabineros me quitó mi teléfono, y de mi teléfono se trajeron mi chip, el chip del celular, y no me lo devolvieron. ¿Qué te dijo el juez y el fiscal con respecto al chip del celular? ¿Tenían orden de incautarlo o no? No, no, ningún tipo de orden, no hay ninguna orden de trajinar mi chip, ni para ninguna investigación. Solamente Carabineros lo sacó de mi celular y no me lo devolvieron. Para alguna cosa, o alguna cosa, irán a inventarlo nuevamente en contra mío con ese chip. ¿Qué explicaciones dio Carabineros con respecto a que no tenía el chip? Solamente dijeron que un no, que no lo tenía. ¿Quién fue testigo de que compraste el chip ayer nomás? Fue testigo mi abogado, que yo le dije a él que yo, ese mismo día, ayer, yo fui a comprar el chip y yo pasé a hablar al tiro con mi abogado, porque tenía que conversar con él y yo le avisé, yo le dije, le conté a él de que yo me había comprado un chip, porque el otro chip se me había bloqueado. ¿Va a hacer alguna denuncia en la Fiscalía Militar en contra de Carabineros? Sí, por supuesto que sí, porque esto ya no puede ser. O sea, Carabineros no vienen a buscar detenidos, más encima vienen a robar acá, eso ya es como mucho. Después de todo lo que han hecho, ya han venido a amarrar a mis tías acá, han venido a pegarnos, nos detienen, y hoy día vienen a robar, eso ya es injusto para nosotros ya. O sea, es mucho la injusticia ya. ¿Un mensaje para la gente que sabe algo solamente por internet de lo que pasó acá? Nada, solamente es un llamado a que nos apoyen como sea, o sea, por último denunciar a la opinión pública esto. Y bueno, y esta es nuestra realidad también, esto ya es una rutina para nosotros, que todos los días estén ingresando carabineros en la comunidad y que salgamos de la puerta de la casa, y lo primero que veamos es ya un carabinero, o que todos los días estén siendo detenidos, y eso ya para nosotros es rutina, entonces, también que se acerque más la gente a saber cómo es la situación en la comunidad, cómo vivimos el día, todos los días observados por un carabinero, o por carabinero. Ya.